o la creación un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les al favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo crear una encuesta en tu historia de instagram de una manera muy rápida y sencilla así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a ir a instagram entonces vamos a seleccionar ya les voy a decir la parte superior derecha donde aparece el símbolo más le vamos a dar allí y luego acá en la parte de abajo donde dice publicación historia vamos a seleccionar donde dice historia verdad entonces de allí lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a seleccionar cualquiera esta opción de la parte de arriba de la izquierda donde aparece las dos a y luego de ello vamos a seleccionar este símbolo de esta carita sonriente en la parte de arriba luego nos van a aparecer varias opciones y vamos a seleccionar la que dice encuesta de allí van a hacer una pregunta entonces ustedes escriben lo que ustedes quieran y de allí lo que tienen que hacer es darle seleccionar la opción o la letra que ustedes colocaron para que les aparezca o se les habilite esta opción que dice listo y de allí esperamos unos instantes entonces luego vamos a seleccionar donde dice enviar a y le damos aquí donde dice tu historia le damos donde dice compartir entonces este de aquí vamos a elegir si queremos compartir en nuestro facebook si lo quieren compartir en el facebook pues le dan en desactivar la opción para compartir en facebook entonces le damos en desactivar una vez y luego le damos donde dice listo y de esa manera como estamos observando ya se ha compartido la historia con su respectiva encuesta entonces yo voy a seleccionar acá donde dice historia y acá como estamos observando pues ya se encuentra publicada